Así que, consejos para ti que estás iniciando y para algunos pequeños y medianos, ¿cierto? Esta es la manera de cómo poder presentar cualquier tipo de crecimiento, ¿cierto? Y este es entre los programas que podemos estar haciendo, cómo poder generar cualquier tipo de crecimiento en todas las áreas, ¿sí? Y poder entregarlo de manera clara. Así que, ¿cómo poder enfrentar las crisis en el peor escenario posible? Y eso hace parte del fracaso y lo queremos conectar con el tema del legamiento y con el tema del empoderamiento. Porque es que hace parte del término de resiliencia. Recuerda que lo dijimos hace poquito y aquí es donde lo empezamos a cruzar. Porque es que tienes que pensar siempre en el peor escenario, ¿cierto? Para poderlo presupuestar y poder saber, cada vez que le salta la niebre, cómo puede evolucionar en ese momento. Y de esa manera, hacer la transición de la información a todo tu equipo para que todos sepan cómo operarlo. Por eso, si tú te guardas tu secreto, solamente vas a poder tú operarlo en el momento en que la niebre salta. Pero, si eso pasa, tú no vas a ser vulnerable, vas a ser dependiente, es lo más estúpido y lo más retrógrada que pueda haber. ¡Suscríbete al canal!